¡Muy buenos días! 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 ¡Mir zrobiendo! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡LomberaRI Bafter! ¡Muy rico! ¡Muy buenos días! ¡Muy viu poses! ¡Muy awesome days! venadito, papá. A ver, vamos a verlo. Ay, qué bonito está. Mira, el florerito de venado. Qué bonito. Aquí está. Vamos a lavarte las manos. Voy a comer mi cero. Va a comerse un caldito de pescador. Ay, solo te has tirado para mi cero. Aquí es comida, se puede decir que es comida económica y es de comida, pues, platillos que se hacen aquí. Ay, mi cero, mira su caldo de camarón. De camarón, yo con el camarón, su caldo de pescado. Mira, mira, bolita. No, no te van a dar el tuyo, papá. Así, aquí andamos. Mi cero se pidió este, pollo en salsa verde con picolitos, miren, una piernita. Y mi cero se pidió su caldito, mira, y él le echó limón. Se echa el cebollito, amor. Los tortillos hechos a mano, miren. A ver. Miren. Aquí sí son mujeres, miren. Aquí hay restaurantes. A ver. Acá los tortillos, miren. Ya se me está cerca de mi suero. Pues mejor te hubieras comprado un caldo. Pero no, no tengo ganas como de caldo. Ya como más caldos y caldas. Carajo, pero pues es mejor el de pollo, el de río. Eso sí, el de pescado. Mira, la niña. ¿Qué quieres? La niña. Ah, condenado. Está queriendo ver la niña. Ay, ya no se me antojo. Miren, provechito, donde quiera que se encuentren, si están desayunando, comiendo, cenando. Ahí los dejamos y los invitamos a comer, miren. Ahorita vamos a comer. Ahí los dejamos un ratito. Aquí andamos, miren. Miren, ya llegamos a la casa, gracias a Dios, pero miren cómo está ya. Este árbol no me deja con tanta hoja, miren. Está bien sucio al piso ya de los pollos que hicieron sus popos y todo. Pero bueno, ahorita voy a dejar eso porque nos vamos a ir para casa. Ahorita más voy a arreglar las cosas que he comprado. Les voy a enseñar todo lo que he comprado. Miren, compré esta grenatina porque me quiero hacer un postre como este. Después cuando lo haga les voy a poner la receta como lo hice. Les compré esto para hacer este, gelatinas a los niños de chocolate, de fresa y de rompoco. Me compré esto porque va a llevar el postre, la carnation, la lechera y la media crema, ¿verdad? Así es, le compré unos cerritos a mi abuela Matiodo, ahorita es el huevar, el cereal de los niños, esta crema y un queso que llevo allí es para hacer espagueti ahorita para la carne asada. Ahí va la carne y las salchichas, miren. Las salchichas que yo compro aquí son estas. Ahí está bien grande. Compré tres paquetes de salchichas. Es esta, miren. Compré estos yacules porque mi hermana Citlaly me los encargó. Estos son para ella. Me compré mi aceite, mandarinas, tomates, guayabas y tomates, más mandarinas. Es que hay fruta porque unas son bolsas para mi mamá y unas son para mí. Y compré chiles verdes, plátanos, acá hay más plátanos, papas, manzanas, unas manzanas. Entonces, plátano dominico y las fresas porque estas van a llevar el postre que voy a hacer. Pero ahorita más adelante, pues ahorita no. Y uvas para el algodón porque son sus favoritas. Me compré este paquete de pétalo porque para tener allí compré jabón para los trastes, para la ropa, cloro y suavité. Lo más que ese ya lo llevé a guardar. Miren, eso fue todo lo que compré. Y me van a decir cuánto más o menos de presupuesto. Miren, la verdad no les puedo decir cuánto porque lo que yo llevaba, nomás cuando vamos a una tienda compramos y así me dan mis tickets. Pero yo ya hice mis cuentas y fueron más de 3 mil pesos. Nada más de la carne son como 600 pesos, que son como 3 kilos de carne. Aparte las salchichas y aparte lo del espagueti y todo eso así. De cositas en cositas se va el dinero, la verdad. Es lo que le digo a mi suegra, que aquí nomás uno cambia un billete de 500 y se va leitito. Miren, este nomás me costó 55. Estas cuestan como 15 cada uno. Esta 20, esta 27, esta 20, este 45, ¿no? Está muy caro ahorita todo, la verdad, miren. Todo esto. Este era como una oferta porque eran 12 rollos por 55 pesos. Y cuando uno en vez compra aquí 4 rollos por 30 y algo, 34 pesos. Entonces me combiné y me dije, me voy a llevar este. Miren, eso es todo. Pero aquí también, como les digo, hay cositas que le voy a llevar a mi madre. La de la carne asada ahorita para llevar todo eso y frutita que le compré a ella es allí. Me huelan sus dos sueritos y a mi hermana estos ya quería para que ella sufre de lo del gastritis. Algo así. Me dijo ella que los quería cuando saliera y ya ahorita. Miren. Eso es todo. Los dejo porque voy a arreglar las cosas en su lugar y voy a lavar lo que se va a lavar y todo, ¿verdad? Nos vemos en un ratito allá con mi mamá y mi abuelita allá con ellos en la carnita asada. Miren, ya llegamos aquí con mi abuela, Matiado, aquí anda. Miren, anda Junior allá. Llegué ahorita, ya me hice el espagueti. Miren, aquí está el espagueti, lo estoy haciendo. Aquí está, miren. Me hice mi espagueti. Y acá estoy ahorita asando la carne, miren. La estoy asando en el comando. Nos trajimos el comer pasada. Miren, porque es más trabajo, este, comprar el carbón y así poner el asador. Yo sazonador, es verdad. El asador. Miren, y mejor aquí más rápido y ya se le salió. Miren, y María aquí anda echando tortillas. Está anda un poco enojada porque la pusieron a hacer, ¿qué hacer? Miren. Se cayó un huevo, ¿eh? Eso ya es mío. Ay, ¿es mentira o es verdad? Mentira, no es por eso, es por otra cosa. ¿Por qué tú estás enojada? A ver, dinos. María Belén, ¿por qué está enojada María Belén? Ay, sí, me dejó plantada. Te dejó plantada. Ay, te echan tortillas, María. Ay, anda, este, peleándose con la tortillera, va a estar enojada en lo que a mí, ni le hablo ahorita. Me dijo que no le hablara, entonces yo a mí, acá hay mi que hacer. Ahorita estoy asando la carne y voy aquí todavía que salga el espagueti. Mi Maya se hizo las salsas. Y ahorita que vayamos a comer, les voy a enseñar, les voy a mostrar poquito y provechito donde quiera que se encuentren. Miren, vengas en aquí a la carnita asada, porque ya se armó la carne ahorita. Miren, están comiendo y yo todavía asando la carne. Y aquí andan comiendo. ¿Está buena la comida o no está buena? Sí. Un, dos, tres. Entonces, ¿qué decir que no está tan buena? Y al que dice un, dos, tres y ya cuatro, ¿cómo llevan? No, ya no estoy. Dos plazos, todos los días son cuatro pesos. Sí. ¡Está buena, abuela! Mira, Maya, dice que sí, está buena. Salchicha. ¡Mmm! ¿Qué? Mi Maya que están comiendo. ¡Mmm!